Música Te vas como árbol seco, chalita bonita Tengo una arma guardada para yo mandarte Te vas como árbol seco, chalita bonita Tengo una arma guardada para yo mandarte Música Te vas como árbol seco, chalita bonita Tengo una arma guardada para yo mandarte Te vas como árbol seco, chalita bonita Tengo una arma guardada para yo mandarte Dijiste que me querías de un japonista Tengo una arma guardada, me estás engañando Dijiste que me querías, chalita bonita Tengo una arma guardada, me estás engañando Música